Hola, te bendigo en este día. ¿Sabes qué? Es importante cuando estás en un problema estar bajo bendición y no en maldición. ¿Puede alguien que está viviendo una vida bendecida, que camina con Dios, pasar problemas? Sí, sí puede. Porque Dios dijo, en el mundo van a tener problemas, conflictos, tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Que estés pasando un problema no significa que Dios está lejos, no significa que hiciste algo malo, no significa que tengas que ser uno igual que el resto, sino que cuando uno vive bendecido, porque está en contacto con el cielo, entonces uno puede estar en problemas, pero lo que sí es diferente es cómo vivís el problema. Aquel que está bendecido vive el problema de una manera distinta que aquel que está sin Dios o que está en maldición, porque ese sí siente el fuego y el calor de su problema. Entonces, es importante tu relación con Dios. Te lo dije ayer, estar conectado con el cielo es una clave, porque eso te hace estar bendecido, ser una persona plena, ser una persona que está protegida y guardada por Dios. ¿Sabes qué? Hay varios momentos de la Biblia en los que veo cómo Jesús sostenía la vida de aquellos que estaban atravesando una prueba. Cuando Jesús le dijo a Pedro, vas a pasar un tiempo de conflictos, va a venir un tiempo de pruebas para vos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Es una clave sostenerse en fe, porque los que están bendecidos tienen que estar en fe. Hay el caso de los discípulos, por ejemplo, que iban en la barca, cuando estaban cruzando el mar de Galilea, tuvieron un momento muy fuerte, porque la tormenta los hundía, pero Jesús, en vez de estar asustado con ellos, estaba durmiendo en la parte de atrás del bote, en la popa del bote, estaba durmiendo allí. Y el Señor me dijo, así es la vida. Estaban ellos en el mismo problema, pero uno tenía tanta paz que las olas del mar eran como a macarlo para que duerma mejor, y sus discípulos estaban espantados. Y el Señor los corrigió y les dijo, dense cuenta que ustedes son gente bendecida. Estoy parafraseando lo que Jesús les dijo cuando les dijo, ¿por qué dudaron hombres de poca fe? Les estaba diciendo, si ustedes son bendecidos, tienen que vivir estas tormentas con una paz especial, porque Dios siempre tiene una salida para la gente bendecida. Entonces, no te decaigas. Hay un pasaje que está en Isaías 43, que dice, no tengas miedo, no temas, porque yo te redimí, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, o sea, aguas turbulentas, no te anegarán, no te inundarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios para vos, si estás caminando con Cristo. Entonces, número uno, ¿cómo vas a hacer para caminar con Dios? Número uno, acércate a Dios. Si sos cristiano, mantenete fuerte y firme en tu fe. Pero si no sos cristiano, yo quiero decirte que este es el momento en que le digas, Jesús, yo te recibo en mi corazón, enséñame a conocerte y enséñame a creer. Ser una persona de fe que te conozca y que crea. Decíselo, pedile perdón por tus pecados con tu boca. Señor, perdona mis pecados. Y Él en un momento te abraza. Y cuando pasas de estar en una oscuridad, o de estar sin Dios, o de estar en maldición, Dios te pasa a bendición. Y cada vez que estés en una situación difícil, vas a ver cómo Dios te agarra, te sostiene, te guarda y te lleva en sus brazos o te lleva de la mano para salir adelante. Y al final de la historia, cuando todos quedan maltrechos por el problema que tuvieron, vos vas a quedar con una fortaleza de fe diferente, con un ánimo distinto. Así que te bendigo. Y bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Y te bendigo aunque estés pasando un tiempo complicado con tu trabajo, con tu familia, con tu saludo, con el saludo de un ser querido. Yo declaro en el nombre de Jesús que la firmeza de tu fe va a hacer que recibas una bendición vos y ellos también. Nos volvemos a encontrar porque quiero que sigas recibiendo semillas de fe en tu corazón.